Música Hola, buenos días. Soy Ángel Laje Lucendo, tu monitor de pintura de acuarela del Centro Cultural Esproceda del Distrito de Tuán. Hola, primera lección. Hoy vamos a hacer un ejercicio de acuarela de paisaje con una arboleda y unas piedras. Humedecemos el papel en blanco para trabajar sobre número. Aplicamos el azul, dejando que se extienda. Aplicamos el azul, dejando que se extienda. Secamos, si tenemos exceso de color. Y, seguidamente, aplicamos color al suelo. Amarillos y óperes. Mientras dejamos que se seque. Destrogemos color. Y aplicamos el verde de la vegetación. Primero los coloros claros. Con barrio hopper y amarillo. En la pareja primero van los colores claros y luego los oscuros, respetando los blancos, si los hubiera. ¡Vamos! 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 Vamos a aplicar el color de las rocas. ¡Vamos! 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 Aplicamos la sombra de dichas rocas. Un poco de azúcar. Un poco de azúcar. Un poco de azúcar. Seguidamente aplicamos los oscuros de la vegetación de los árboles. Seguidamente aplicamos los oscuros de la vegetación de los árboles. Seguidamente aplicamos los oscuros de la vegetación de los árboles. Seguidamente aplicamos la sombra de la piedra sobre la hierba. Seguidamente aplicamos la vegetación de los árboles. Seguidamente aplicamos los pequeños toques sobre el suelo. Seguidamente aplicamos los árboles. Seguidamente aplicamos los árboles. Seguidamente aplicamos los árboles. Damos color al tronco del árbol. Seguidamente aplicamos lo que se aprecia de él. Damos un poco de forma. Al perfil del árbol. Seguidamente aplicamos los árboles. 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 y la tendríamos y la tendríamos queridos alumnas y alumnos, os espero en el siguiente vídeo